qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal suscríbete activa la campanita y comenta este vídeo porque Keylor Navas volvió a la titularidad desde enero del 2023 un año un año entero sin jugar con el psg y ya se ha jugado champions league ya se ha jugado la league on tuvo que llegar el torneo más flojo se podría decir de francia que es la copa la copa de francia y le tocó jugar ante un equipo de sexta división hasta este momento luis enrique decide poner a Keylor Navas jugar ante un equipo de sexta división al cual le ganaron 9 a 0 las diferencias son abismales abismales Mbappé y Colomani se dieron gusto cinco goles entre estos dos futbolistas para darle la victoria 9 a 0 al PSG en donde Keylor Navas fue la principal novedad pues volvió a la titularidad desde enero del 2023 que no disputaba un partido oficial con el conjunto del PSG situación para mí es bochornoso tener que esperar un partido insignificante que decirlo eso es lo que es un partido insignificante o sea toda la trayectoria todo el nivel todo lo que ha logrado Keylor Navas en su historia en su trayectoria en el fútbol al parecer no tiene relevancia en el PSG ni para el técnico Luis Enrique quien decidió utilizar a Keylor Navas milagrosamente porque Keylor jugó porque Arnau Tenas quien es ahora el segundo portero del PSG estaba con molestias musculares si Arnau Tenas amigos no estuviese con problemas Keylor Navas no hubiese jugado aunque estuviese en buena forma física al parecer Luis Enrique ya no piensa en tener más a Keylor Navas y qué pasará ahora que jugó después de mucho tiempo con el PSG que volvió a la titularidad probablemente este sea el último partido que disputa el portero cosarricense con el PSG por varias razones porque ya es el tercer portero del PSG y también porque hay probabilidades de que se marche en este mercado de pases aunque el equipo acaba de informar que el portero costarricense no saldría del PSG al menos por ahora y esto es algo amigos del cual Costa Rica o todos en Costa Rica estuvieron pendientes de su regreso porque me imagino el técnico Gustavo Alfaro quiere contar con Keylor Navas para el repechaje ante Honduras y que Navas sume minutos es demasiado importante para todos ellos pero qué va a pasar de ahora en adelante se va a quedar se va a marchar va a terminar su contrato qué va a pasar con Keylor Navas después de haber sido titular con el PSG de acuerdo con el diario L'Equipe uno de los más importantes de Francia informaron que el ex portero del Real Madrid tiene un mercado muy limitado porque hay muy pocos candidatos que pueden ofrecerle condiciones deportivas y económicas satisfactorias y esto amigos obligaría a Keylor Navas a continuar a continuar con el PSG hasta el próximo mercado esto amigos es lo que dice diario L'Equipe al parecer no hay tantos equipos interesados en hacerse con los servicios de Navas el equipo más cercano más cercano que ha surgido es el Nottingham Forest de la Premier League quienes buscarían una nueva sesión con opción de compra pero todavía no hay nada concreto no hay nada confirmado y todo indica que Keylor Navas seguirá en el PSG hasta terminar su contrato y después vamos a ver qué sucede quedarse en Francia para la selección de Costa Rica significaría un problema porque su mejor portero en caso de clasificar a la Copa América no tendría ritmo tendrían que no tendría ritmo de juego en lo absoluto aparte se tiene que jugar el repechaje pero imaginen el caso de que logren clasificar a la Copa América que le depara la selección de Costa Rica Brasil Paraguay y Colombia eso le depararía la selección de Costa Rica en la Copa América 2024 y que tu mejor portero tu estrella tu figura no llegue con ritmo sería un problema y lo vimos vimos que al final el no jugar lo suficiente con el PSG le terminó afectando a Keylor Navas en esa Copa del Mundo de Qatar 2022 vamos a ver qué pasa amigos todavía queda mucho mercado por delante pero la situación se vuelve alarmante porque no hay ofertas suficientes de acuerdo con este mismo medio francés y después de jugar este partido de Copa de Francia es probable que no lo volvamos a ver como titular con el PSG pero ustedes qué opinan de esta situación de Keylor Navas amigos qué decisión debería de tomar terminar su contrato o buscar marcharse lo antes posible del PSG en este mismo mercado déjenmelo saber en la caja de comentarios recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo